Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos este es el nuevo reloj Taisot T-Race MotoGP y como dice aquí el título, el tiempo tiene ahora dos ruedas bueno, como sabemos este fabricante artesano relojero suizo presenta su último cronógrafo especial dedicado a la categoría reina del motociclismo internacional y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en las competencias el tiempo es el factor clave un segundo más tarde en una vuelta a clasificación y se escapa a la pole position y bueno, una décima de más el Opitz puede echar a perder la estrategia ganadora de toda una competencia y bueno, el rodar más rápido que el resto es de manera constante es en realidad la única garantía para la victoria y bueno, por ello quienes aquellos que adoran sentirse vencedores deben poseer el tiempo de su lado y bueno, un privilegio que ahora los fanáticos del motociclismo deportivo tienen un poco más cerca gracias a la marca Taisot y bueno, como sabemos esta legendaria marca relojera suiza lleva desde 2001 siendo el cronometrador oficial de la máxima categoría de las dos ruedas o sea, MotoGP y fiel a la tradición que mantiene desde entonces presenta su nuevo T-Race MotoGP para la temporada 2023 bueno, se trata de un nuevo reloj especial de edición limitada inspirado en este campeonato y su rapidísima montura y bueno, se mira por donde se mira este Taisot T-Race MotoGP es un cronógrafo que desprende deportividad por los cuatro costados y bueno, la caja realizada con acero inoxidable y revestida con un tono negro presenta unos curiosos detalles como acanaladuras de los laterales que emulan la rejilla de ventilación de una moto y bueno, otros detalles destacables del armazón son el anillo que encierra la esfera decorado a semejanza con un disco de freno de carreras que al mismo tiempo transmite la ilusión de estar retenido por el añadido que acoge la ruedecilla principal del bisbel derecho con forma de pinza y bueno, así mismo los pulsadores del cronómetro están inspirados en los que se pueden encontrar en el manillar de una motocicleta y bueno, así está esta caja bastante racing protege un sofisticado movimiento en cuarzo EOL de cuatro joyas garantizado en su estaqueidad hasta una profundidad de 100 metros y bueno, en sus dos extremos se acopla una correa con caucho de color rojo con un patrón diferenciado en su reverso que imita el dibujo de un neumático de una moto y bueno, por su lado la esfera muestra las horas, minutos y segundos con dígitos grandes y visibles conociendo la especial preponderancia a las señales horarias de las 12, las 4 y las 8 dispuestas en triángulo y representadas con grafias de color blanco y rojo otro triángulo en sentido contrario al primero en el que se forman las tres subesferas del cronómetro decoradas con la misma sintonía y bueno, presentado en un estuche con forma de casco con el sello oficial del campeonato está limitada solamente a 8000 unidades para todo el planeta y bueno, este modelo ya está a la venta por un precio de 745 euros algo así como 727 mil pesos chileno, una oportunidad irrepetible para lucir la muñeca, la pasión por la velocidad y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver, ya tenemos listo